Bueno, compas, vamos a pintar estas cuatro manzanas enteras. Mirá, años que vivo acá, nunca me pintaron la pared. Jamás. Yo agradezco todo lo que hace por el barrio y por la gente. Son muy respetuosos los chicos. Muy bien, muy bueno para el barrio. Hermoso. Mirá, todos me pintaron. Seguir cumpliendo nuestro rol como militante todos los días, ayudando a los vecinos y a las vecinas de los barrios. Están haciendo también cuadrillas sobre dengue y sobre la inscripción al progresar. Como decimos, no somos lo que dice la tele y no somos lo que dicen los diarios, somos más y somos una organización política que hace de la solidaridad una bandera militante. Ehh... Pero los chicos trabajando, me llena de alegría. Progresan. Lo hacemos por pura devoción, sin esperar nada a cambio. ¿Vieron?